Vecinos, buenas tardes, mi nombre es Jaime Fogundes, meteorólogos y este es el informe del tiempo de la provincia de Santiago para las localidades de Peña Flor, Padre Hurtado, San Vendardo, La Floría, Piña Lorenz, Los Pejos, Pedro de Cerro y Los Prados Según las estaciones meteorológicas de la gran seguridad, incluido parte de las nuestras, mantienen que el día de hoy, miércoles 21, comienza el invierno los termómetros no superarán los 16 grados, bastante noceas se acercan durante toda la región y todas las localidades más convencionadas se recomienda encarecidamente realizar mantenimiento de techos, crea de agua, localización, para que la jornada de mañana, jueves 22 se esperan precipitaciones que empezarán desde el día de hoy en la noche y se estenderán durante todo el día jueves, parte del día y quizá el día sábado los termómetros no superarán los 15 grados, se estima una cantidad de agua importante entre los 30 y 50 minutos El día viernes realizaremos el informe del tiempo para el fin de semana, que estén en el siguiente día Vecinos, buenas tardes, mi nombre es Jaime Fondes, meteorólogos y este es el informe del tiempo de la provincia de Maipo para las localidades de Gui, Pilufo o el día Paine, según las estaciones meteorológicas instaladas en su localidad incluidas las nuestras, nos indican que el día de hoy, miércoles 21, comienza el invierno, los termómetros no superarán los 18 grados Bastante uno se hace observar en el día Paine, parte de Buen Sur y Buen Quen durante todas las jornadas Se esperan también bastantes precipitaciones para el día de mañana jueves, por lo tanto se recomienda encarecidamente realizar mantenimiento del techo, caer de agua y calinización ya que se estima aproximadamente una cantidad de agua desde el día jueves hasta el viernes aproximadamente en 50 o 80 milímetros Tanto todo el sector de Buen como Andía Paine, sector cordillero El día viernes realizaremos el informe del tiempo a partir de semana a través de nuestras redes sociales Que tengan excelente día Vecinos, vecinas, buenos días, mi nombre es Jaime Fondes, meteorólogo y el tiempo para hoy día es miércoles 21 de junio Hoy día comienza el invierno, será una jornada de nublados, máximas probables de 11 grados Aprovechemos el día de hoy para poder realizar mantenimiento en todo lo que son las calles de agua techos, canalización, ya que para mañana jueves 22 se muestican precipitaciones desde la noche del día miércoles quizás hasta el día viernes Bastante lluvia, más o menos promedio, 22 milímetros sobre todo en los sectores cordilleranos de Pintué, Rangue acá en lo que es la Cuesta de Chada, Huelquén y parte del tránsito Bastante lluvia por lo que se pronostica hasta el día viernes por lo tanto las recomendaciones de estadas estarán publicadas en nuestro sitio web al igual también que los teléfonos de emergencia de la municipalidad ante cualquier inconveniente climática de nuestro vecino estaremos informando cualquier inconveniente en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo viernes en el informe de tiempo para el fin de semana que tengan un excelente tarde Vecinos, buenas tardes, mi nombre es Jaime Pahondes, metrólogo y este es el informe del tiempo en la provincia de Cachapuá en las localidades de San Francisco, Montazán, Cananeros, San Vicente, Atacuatama y Rancagua según las estaciones metrólogas instaladas en San Aguacá no indican si el día viernes, miércoles 21, también sobre invierno la jornada estará prácticamente nublada con temperaturas que no superarán los 16 grados el día de hoy se recomienda que recién entre regresar mantenimiento en el techo y caída de agua a la sesión ya que en la jornada del día jueves, mañana 22 estarán prácticamente presentaciones que empezarán desde el día miércoles desde esta noche y se atenderán prácticamente al día viernes y parte del sábado se estima una cantidad importante caída de agua, sobre todo entre los 50 a 80 milímetros, tanto para el día jueves como para el día viernes el día viernes en la tarde realizaremos el informe del tiempo para el fin de semana y lo publicaremos a través de las redes sociales y tengan un excelente día ¡Suscríbete al canal!